El tenista se ha convertido en la gran sensación tras ganar el Mutua Madrid Open a Alexander Sverev y como cualquier joven de 19 años decidió poner la guinda por todo lo alto. Carlos Alcaraz se ha convertido, con su flamante victoria ante Alexander Sverev en la final del Mutua Madrid Open, en una de las sensaciones del momento. Y es que a sus 19 años recién cumplidos el murciano ya ocupa el sexto puesto en el ranking de la ATP y, de seguir con esta impresionante trayectoria ascendente, promete romper todos los récords. Sencillo, humilde y sobre todo muy trabajador, poco se sabe de la vida privada de Alcaraz. Completamente centrado en el tenis, nunca se ha visto al campeón del Mutua Madrid Open fuera de las pistas y, a pesar de que se especula con que podría estar enamorado de una tenista llamada María González, hace dos años que terminaron su discreta relación. Rumores de Carlos Alcaraz con algunas grandes tenistas también se rumorea que la modelo y tenista británica Emma Raducanu se habría rendido a sus encantos pero no hay confirmación hasta el momento de que lo suyo vaya más allá de una admiración mutua y un intercambio de likes en redes sociales. Ahora trascienden las primeras imágenes de la sensación del momento celebrando, como cualquier chico de su edad, su victoria en el torneo de Madrid y los 19 años que cumplió el pasado 5 de mayo. Acompañado por varios amigos y una joven con la que conversó animadamente durante toda la noche, Carlitos Alcaraz cenó en un conocido restaurante al norte de la capital, desde donde puso rumbo a una conocida discoteca en la que festejó por todo lo alto uno de los mayores logros de su carrera. Con sudadera verde y unos cómodos vaqueros, el tenista quemó Madrid hasta cerca de las 7 de la mañana, cuando los reporteros pudieron verle abandonando el local muy bien acompañado por su misteriosa amiga, de quien se despidió con dos besos. Siempre amable, Alcaraz no dudó en fotografiarse con varios fans que le reconocieron, luciendo la mejor de sus sonrisas y demostrando que no le importa que le hayan pillado a altas horas de la madrugada celebrando, como se merece, su 19 cumpleaños y su espectacular victoria frente a Sverev en la final del torneo madrileño, tras haber vencido antes a Rafa Nadal y Novak Djokovic. Después, el murciano ponía rumbo a su hotel para descansar antes de comenzar su preparación para Roland Garros, donde con su juego se ha convertido ya en uno de los grandes favoritos.